era posible. Para ello iba a dar el lado del libro. Yo no me quiero olvidar absolutamente de nadie. Hay mucha gente a la que quiero mucho, que están acá y eso me pone muy feliz. Está Jorge, por ejemplo, que viene de mi canal, que es Procinorán y me afilió a los 16 años en periodismo. Está acá presente. Están dos amigos, a los cuales yo quiero un montón, que aprendí a querer en este poco tiempo, a los cuales voy a ayudar. Son del Partido Renovador. Y voy a ayudar personalmente, me voy a ir a Tartagal a ayudarnos, a Dante y a nuestro candidato a intendente, a Tartagal, Gabriela Martinich. Yo creo que ella le va a dar un aire fresco a la política de esa ciudad, que tanto falta le hace. Y una externalidad positiva, como se dice en Economía, si la ayudo a ella, también lo estoy ayudando al compañero. Porque ya te bautizamos un compañero, a Andrés. Andrés que se va a reinventar de nuevo de sus raíces. Que se va a reinventar. Después, tenemos al compañero, que él también es peronista, como yo, digamos. El compañero que también es de Morino. De Morino, que es diputado nacional. Perdón, bueno. Puede ser también. Que es diputado provincial y que realmente hace una labor muy fraterna en su lugar. Bueno, Amelia, me gusta decirte, Amelia, hacía dos días que le llevó de España. Estuvo un mes, después su hija viviendo allá. Ya vamos a hablar de España. Y se bajó de un avión y prácticamente se subió a otro para estar con nosotros, compartiendo. Yo te agradezco profunda y enormemente tu vocación militante y tu predisposición siempre. Y te propuse que prologue este libro. Obviamente también al look de porécticos, como dicen ahí los afichitos. Llamó mucho la atención los afichitos. Es como bien al estilo de Obama, digamos, en la campaña. De estar unido, la gráfica de Obama era muy parecida. Y en eso nos inspiramos, ¿no? Así que Luciano, que hace poco fue papá. Y la pelea como todo joven que se está armando, digamos, que se está armando su familia hermosa. Así que yo te agradezco mucho el tiempo compartido y las ganas de soñar juntos. Y también está acá alguien a quien yo quiero mucho.